Son pocos los actores de comedia que han logrado tomar una notoriedad mundial como en el caso de Jim Carrey. Este actor se ganó al público por sus películas de Ace Ventura, La Máscara o Dumb and Dumber. Existió una época en la que fue uno de los actores mejores pagados en Hollywood. Sin duda, tendría un futuro prometedor, no solo en la comedia, sino también las películas de drama. Anteriormente he hablado de dos de sus películas en la que se muestra grandes mensajes filosóficos, pero así como Jim Carrey llegó a la cúspide del éxito en Hollywood, desapareció. Su vida fue rodeada de muertes casi inexplicables y teorías que involucraban incluso el castigo de grupos de élite conocidos como Illuminatis en contra de este actor, el que hoy día es casi irreconocible. Hoy vamos a mirar de cerca la trágica historia de Jim Carrey. Jim Carrey fue la cara de la comedia en los años 90. Si se pudiera escoger a un actor que destacara o que fuera la imagen de esa época, sin duda sería él. Pero su carrera comenzó a caer en picada en los últimos años, hasta casi desaparecer del ojo público por completo. A pesar de que Jim era muy exitoso y destacaba como uno de los mejores comediantes, no era feliz, o al menos eso afirmaba. La película El eterno retorno duramente sin recuerdos u Olvídate de mí, interpretó un hombre solitario e infeliz. Esta personalidad contrastaba demasiado de sus otras películas en las que se podía observar muy dinámico y feliz. Sin embargo, Jim aseguró que este personaje se basaba en él en la vida real, en su experiencia y todas sus emociones. Pareciera ser que al igual que el actor Robin Williams, a pesar de que públicamente estos actores demuestran alegría cuando se encuentran alejados del ojo público, eran personas solitarias y muy tristes. A pesar de que la carrera de este actor comenzaba a caer, se mantenía en el ojo público, hasta que en el 2012, su novia decidió suicidarse con las pastillas de la depresión que le habían recetado a Jim. Jim, evidentemente, esto lo llevó a alejarse más, más aún cuando se la acusó de haber provocado el suicidio de su novia por terminar la relación con ella. Teóricos de internet comenzaron a afirmar que Jim estaba siendo atacado por las élites mundiales de grupos que controlaban su vida, tal y como en la película de Truman Show. Incluso, se la pudo observar a él hablando o burlándose sobre esto en una entrevista, la cual algunos piensan que fue una pista que Jim intentó darnos sobre la naturaleza de lo que realmente ocurre en su vida cuando se burlaba de los Illuminatis. Oh, like, you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously. The time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati. And you're a part of it. And it is the all mocking tongue. Hoy día, son pocos los que se interesan o hacen acercamientos a Jim Carrey para que aparezca en sus películas. Y se la ha observado con una apariencia descuidada, muy diferente a como se le recuerda. En la última entrevista que le otorgó a Jim Kimmel, afirmó que ya no desea ser Jim Carrey, que fue un papel que le gustó interpretar, pero ya no es él. Esto se suma a otros actores o famosos que recientemente también han afirmado que sus personalidades públicas son simples personajes y que les han llevado a depresión, como fue el caso de Katy Perry. Al parecer, la fama trae consigo una responsabilidad de fingir ser alguien que no eres, que termina acabando con la psiquis de las personas. ¿Qué opinas tú sobre la historia de Jim Carrey? ¿Por qué crees que intenta alejarse del ojo público? ¿Qué piensas de las afirmaciones de las personas que dicen que una élite influencia en su vida? ¿Crees que es así o crees que simplemente tuvo mala suerte? Y dime por qué piensas que actores de comedia tan famosos realmente sean tan infelices en la vida real. Déjame tu opinión en los comentarios. Te recuerdo que acabo de abrir un canal secundario donde estoy subiendo misterios relacionados a los videojuegos. Lo dejaré en la descripción. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no sumas a nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.